Hola, hoy veremos los impactos negativos que la producción de drogas ilícitas ejerce sobre el medio natural. En las zonas de cultivos ilícitos son variados los agroquímicos utilizados para el establecimiento de cultivo de coca y su mantenimiento para la producción de hoja y posterior extracción y refinamiento de la cocaína. Además, las personas que participan en el proceso de transformación de la hoja de coca se ven afectadas en su salud y comportamiento. En muchas de ellas se presentan problemas de conducta adictiva por la manipulación e inhalación de químicos. La primera acción para llevar a cabo un cultivo consiste en la deforestación de la flora nativa. ¿Pero qué es la deforestación? Bueno, la deforestación es un proceso provocado por la acción de los humanos y pues se hace con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. Las personas deforestan bosques primarios donde nunca había existido actividad humana. Ah, como por ejemplo, en el caso del putumayo, muchas personas están deforestando para sembrar coca y así beneficiarse económicamente. Exacto, el método más utilizado es la tala o quema de miles de hectáreas de bosques. Estas son acciones que generan efectos sobre los ecosistemas o incluso se genera pérdida y extinción de especies enteras de flora y también de fauna. Sabemos que la extensión y diversidad biológica de los bosques son fundamentales para el desarrollo de nuevos productos, es decir, la conservación de estas especies de plantas es importante para garantizar la salud y la productividad de los recursos de alimentos para el futuro. Por lo tanto, debes ayudar al planeta. ¿Cómo podemos ayudar? No contribuyas con todas las prácticas mencionadas anteriormente, también puedes reforestar, es decir, plantar árboles en las zonas necesitadas. ¿Qué es eso? Es comida para las plantas. Ya puedes poner el arbolito. ¡Listo! ¡Ya está! Bueno.